Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, anunció que su administración está buscando la forma de apoyar a los más de 300 trabajadores del programa Pósfera, los cuales recibirán su última quincena el 30 de este mes. Debido a los cambios realizados por gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diversos programas sociales cambiaron de nombre o fueron reemplazados. ¿Qué es el programa Pósfera? En palabras de César Augusto Berastegui Ostos, secretario de Gobierno de Tamaulipas, recibió indicaciones del gobernador Francisco García para que se analicen las fianzas del Estado, así como la situación de estas 300 personas y a partir de ahí se tome una decisión que los favorezca. Sobre esto agregó, trataremos de apoyarles pero yo quisiera que me dieran un poco de días para poder darles una respuesta y espero que sea favorable. La reunión del gobierno para discutir esta situación se realizará luego de la primera quincena de marzo. A ella asistirán autoridades de las distintas instancias para dialogar sobre los posibles apoyos que la administración estatal podrá darles. Finalmente, César Berastegui aseguró que el gobernador Francisco García está preocupado por resolver esta situación de la mejor forma posible. Con información y fotografías de Expreso.pres anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments